Al guay, al guay, puede ser mucho para ti y todo bueno ¡Mucho! Por YouTube Por favor Por favor Tefalosa cumple 28 años y está acompañada de Pancho Rodríguez Horas antes del gran día, el chileno bromeó respecto al regalo que le daría a su enamorada Por favor, qué linda vista, pero más linda es la cumpleañera Un desayunito, cubito de naranja plátano hecho por papá Algo hay, un chocolatito, cuando uno regala algo, lo importante no es el valor sino el sentimiento Dijo Pancho muy sonriente Cuando uno regala algo, lo importante no es lo material, el valor, lo importante es el sentimiento Por favor A ver Tefa aclaró que no es una persona materialista, pero un detallito sí me gustaría ya que no se puede celebrar Sin embargo, no sería un día muy feliz para Tefa, pues sigue alejada de su familia debido al COVID El amor de mi vida, el que está en el cielito allá, cuidándome de arriba Miren lo churro y papacito que era Miren a mi mamá, chiquitita Es la de acá Miren estas piernas hermosas ¿A quién las saqué? Dios mío Estoy triste por esta situación porque no puedo verlos hasta el día de hoy Haremos una videollamada Sostuvo Tefalosa Tefalosa Porque de hecho no puedo verlos hasta el día de hoy Haremos una videollamada gracias a la tecnología ¿Sabes cuál es? ¿O por la caja no lo reconoce? Sí, es uno que quería hace mucho tiempo ¡Bien! Tefalosa viene compartiendo todos los detalles de sus fans y de sus amigos A través de sus redes sociales Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y se parte de Break